Música Televidente de nuestro programa Gerencia Aue nos tiene un persona de Corzó, Serapio Agustín Pinedo, nació el 26 de septiembre del año 1922 en Corzó. Nosotros estamos en el barrio Leilenberg en el Bandabó, también nos hemos conversado con Serapio, tocando su vida, pero también hemos hecho que este es el último traductor de acá en Corzó, en el tiempo viejo. La parte de este conocimiento aquí hubo, sí, para algún joven en la oficina de la mansión, pero este es un grande en el río terreno. Música 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 en Valencia-Romeo se traje tanto el palo de maízio es perdónico pero todo lo que puede hacer es como esta es la patria la bola es la patria con los palos la patria la patria la patria la patria la patria se trajo que la patria la patria la patria la patria la patria la patria nos hace siempre la patria caro Fue esta cosecha, también chiquito, bota corta, trajo bandeira, cosa, que es la cana. ¿Qué es una bandeira? ¿Una bandeira de caso aquí? ¿Qué es la bandeira? Sí, 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 sí. Si, si se está a tomar lugar en casa, ¿cómo es que usted está? Si, con la mano. para la casa. Si enviamos la casa, ahora le meto tres para la casa y le meto en la casa y le meto en la casa. ¿Quién estaba en corta maízica? Tú le ayudó a corta maízica. Tú le ayudó a corta maízica. Tú le ayudó a corta maízica. Iroель, ahora que con una buena aízica ahora, con cuatro años o unó y acá. Aquí está, con la cacio y acá. Aquí están, acá. Aquí está, acá, acá. Aquí está acá, acá. Aquí está acá, acá. Ahora está acá, acá está acá, aquí está acá, aquí está acá. Cuando trajes de bandera que tocamos en el cacho, me voy a buscar, me voy a buscar, me voy a buscar. ¿Nos habéis visto? No, no habéis visto. El tiempo era muy antiguo, pero no habéis visto. Visto para todo lo menos así, de acuerdo, para que esta siempre la planta con su tata, desde el último tiempo. Antes de acuerdo con ahí, a veces lo vi de acuerdo, ahora me voy a cuenta de mi vida, me voy a ponerla, voy a tragar a ponerla, ahora me lo vi de acuerdo con ahí. ¿Se viste de acuerdo así, eran conocidos en barrio, escuchaban cantar, cantar en el ICU? Bueno, ahora aquí no. ¿Qué tiempo ya? El tiempo en Ayata, de acuerdo con Luis, Díez, su tata, mi papá, Feliz, Don Diego, Jerry. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde está el tiempo? Sí, hay un tiempo en Guadalanta, hay un tiempo en Guadalanta, hay un tiempo quieto. El tiempo es muy diferente, hay un совсем bien, pero no es que no hay ningún nombre, ¿no? Sí, aquí no hay un poco de que se llama Carabana, pero hay un mucho carabana, un poco. Eso ahí, lo daño. ¿Y si tiene que ver una carabana, hay un milagre de que se llama? Yo no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero a veces, no, no, no. ¿Qué temporada? ¿Qué temporada hay en la planta? Bueno, no, 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 no. No, 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 no. ¿No? No, no. ¿También está en plujo o en plujo? No, no. La tierra dura y aquí, la tierra. Pero no estaba teniendo confianza al Cero Tayuba, pasó por octubre dentro de la tierra, quedaron una mira, comenzó a caer, comenzó a caer. Pero agua es más, ¿no? ¿Agua está trabajando constantemente? Agua está trabajando constantemente. ¿Cuál es el agua para beber? ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es el agua? Esto es el agua para ele. Cuál es el agua y se terminara ve. Todo el mundo se ha escrito. ¿Puhte dos territorios? El 그럼 only es el agua pero son las porque es el agua para comer y comer. Se muestra, ame el agua para comer y extender la marca. pero por público en la gata. Hoy será para mencionar Wacau. Ahora voy a tener Wacau, siempre voy a tener que decir Chimi Wacau. ¿Quién está para dar Chimi de Wacau? Chimi está para dar donas de Wacau, con seis romas, feina bárbaras. Tienes que bocas. ¿Rupe terreno? Ah, sí. No, no. Entonces, no, 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 no. La gata ha sido a la tierra, pero no, no, no. ¿Qué le daña a esta tierra? ¿La planta? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no hay trampa, no hay trampa en la mesa, pero hay que tomar el palo, para comer en el barco. Y en el barco hay que tomar el palo? No, no hay que tomar el palo, no hay que tomar el palo. ¿Eso hay que tomar el palo? No, no hay que tomar el palo, no hay que tomar el palo. ¿Qué tipo de gente está aquí? ¿Qué tipo de gente? ¿Están gustando del pueblo aquí? Sí, está sacando del pueblo, es normal. ¿Están ricos para poner tanto terreno aquí? Bueno, no sé si de qué manera, pero no hay que tomar el palo. ¿Eso hay que tomar el palo? No hay que tomar el palo, no hay que tomar el palo. También hay que tomar el palo. Si no se trata. ¿Quién es una buena salida de carne de cabrito? ¿Qué es una buena salida de cabrito? Es una buena salida de cabrito. Estaba bien de ver si era una punta. Pero si es una buena cabrito, es una buena cabrita. ¿Quién es una buena cabrita? Es una buena cabrita porque es un producto caro. ¿Estas bien? Sí. Mi papo meto de machopo, el machopo. ¿También es una buena salida de comer? ¿Estas comiendo a la colonia? ¿Viste a la colonia de la colonia de cabrito? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¿También es una buena salida de cabrito? No, 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 no. No hay leche que me dijeron. Si tu no comies bien, tienes que ir rápido. Hay que tomar leche, agua y tamarén. Entonces, me entendió mucho. La agua y tamarén, te metemos en una candela. No me metemos en una candela. No me metemos en una candela. El dejo con un tamarán. Cuando te vas a poner un lele. Y el dejo con un lato. ¿A dónde te vas a comer? ¿Se te va a comer y comer? No. Me vas a comer. ¿La palabra huarapa te vas a conocer? Hua-rapa si, le vas a ver. ¿Hua-rapa le vas a ver? ¿Se ha hecho un árbol? En el árbol, 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 el árbol. ¿Eso es un árbol o algo así? No, si no hay comida, si no hay algo así. ¿Es fácil para repiscar aquí, no? ¿Cómo? No hay que hacerlo bien. Para ropa, ropa, para la montana, al árbol no hay que hacerlo bien, no hay que hacerlo. ¿Se entiende la tierra por concordar con la tierra? No, no. ¡Ay, no, no te entienden, Ivana! ¡Cámosle a mis tantas! ¡Tá te entienden! ¡Nas chimis, ¡tá te entienden! Pero no te metes a los que borrar, no te entienden. Pero la gente se entra en esta cosa, en base y cosas, por ahí. A mí me enfoques, con los zapatos, con los cofes... Mariko, si comina nada, en el mes está produciendo. Ay, no, te como no hay datín. ¿Cuándo está parado con la escuela? ¿Será que hay que hacer la escuela? Sí, hay que hacer la escuela. Habitaba de la escuela bárbara. Botanamente, abrí el cabrito, banhe el cuerpo y hacer la escuela. ¿Espacias? ¿Como no hay que hacer la escuela? ¿Bus? Ay. ¿Pía? ¿Pía? ¿Cuándo está la escuela? ¿No puede hacer la escuela? Me quedé hacía la escuela. ¿Cuándo estuvieron aquí, se ayudó a la escuela. Nosotros no estuvieron en la escuela. Si salió en la escuela. ¿Cuándo está la escuela? Aquí está el tiempo de suena, otra frata, de cómo. Aquí en Barba le digo suena y frata. Y suena y suena. Y suena y suena. De manera, y suena y suena. ¿Cómo está? ¿No está bien? No, no está bien. Bueno, no está bien. No, no está bien. Se hace una beira grande, y me voy a poner. Me quiero té. Pero me está gustando poner más allá. ¿Se va a poner poner para ver si quieres con? Sí, sí, me gusta poner más allá. ¿Qué da falta poner? ¿Qué da falta poner? Punda, ¿no está...? Punda está bueno. De su manera, pero también está gustando poner. Sí. Me gusta poner más allá. De su manera, de su manera, de su manera, de su manera. ¿Será para decirlo más o menos de Punda, ¿no? Sí. Sabor de Punda. Quiero tocar porque me gusta. Me gusta. Me gusta Son de colorado. También me gustó y o no me gustó. Yo me gustó. Por mi manera, yo me gustó. ¿Vale a hacer un mejor escuela en Apuno? Después de la escuela, me quedó en la clase. Si me quedó en la clase grande, me quedó en la clase. ¿Qué es el mejor que se ha ido? Más de ingles de pintar. ¿Qué es lo que se ha hecho en la pinta? blanco. Y ahora me quedan. Me quedan 8 milagranes, ya, 8 milagranes. ¿Para qué es lo que me gusta? 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 No, no tengo nada. Pero ahora, para atrás, ya empiezo a ganar algo. ¿Para qué es lo que me gusta? ¿Para qué es lo que me gusta? ¿Para qué es lo que me gusta? ¿Es lo que me gusta mucho? ¿O cómo es lo que me gusta? No, no, tres. ¿Tú tenías un saludo así, ¿no? ¿Cómo estás bien? No, no. No, 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 no. Pero por encima no hay una habita no, pero después se me drove un poco a tono de trabajo volto todos los parques se me quedaron. Só me quedaron with cinco años. Pues también pensé que te sindicaba. Ahora me atendí como se toca, me gusté más chapisa mes. Esta me gusté, mi pobisa me nercon, era de 20 años. Ma ya bomba llega, se la lleva sobre, y tocó donde me dice, mira mucho, anda caminando ahí, que te fue. No, por favor, no lo debo, no lo debo, no lo debo, no lo debo, no lo debo. Mantoачca, me amarré que mucho que, ni que me daba, la gente que te para, me amarré, ahora que me voy, me va, me tiramos de un chlaguelo, con mi mamá. Mi mamá, mi mamá, me preguntaba qué más te pasa, me preguntaba qué más te trago. Así, pero, siempre tenía idea que me tenía comida, que me había la idea de que me tenía. Me iba a ir a la escuela. Después de la escuela, me iba a ir a la escuela, pero siempre comía la idea de que me tenía. Pero en la escuela, yo no tenía una chapa sobre la escuela, con mi iba a ir a la escuela, pero en la escuela, mi estudia de contacto, así, siempre iba a ir a la escuela, chavar con blanco, chavar con cortas, siempre iba me casas, pero no rotas de recorrer, no rotas de recorrer, la escuela, esa segunda escuela, El pedido de la costa de comer más chave y chave eso. Esta es mi vida más que a mi cultura es mucho más que ven. Anto... ...je inan... ...má que iba a ir a mi mes, me iba a ir a entrar a Né de los. Si me quedan a Né de los, te va a virar grande. Te ahora me... ...ultimo aquí. Si se ahora no, 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 no. Nosotros comenzamos a hacer nuestro programa con Serapio Pinedo. Nosotros tenemos el barrio Lelenberg. Este es el barrio de la Cusco. Cusco de la Cusco. El es el barrio de la Cusco. Un invitado Serapio Pinedo. Estaba una persona rúbica. Conocí en la Cusco donde se trata de la Cusco. De que Orgul... O que Orgul Seap le está... Es... 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 pero si tiene cilindro y cuerda y todo eso, ¿no? ¿Quién se hace rápido? O sea, hay cosas aparte, ¿no? Bueno, mi nieto, ¿sabes? Nunca me veo que no hay nada para que no haya nada pero lo que te pasa es que hay tiempo ahí, tanto hay nada para que se haga un poco y no hay nada para que se haga cosas, para que no hay nada para que no haya nada, no hay nada para que no haya nada ¿Quién se hace rápido? ¿Quién se hace rápido? ¿Quién se hace rápido? Yo soy de Italia, yo soy de Novara, Italia Entonces, ahora me voy a estudiar, siempre voy a ir a todo el camino, voy a ir a todo el camino, voy a ir a todo el camino, a todo el camino, pero con la cara de mi cabeza Entonces, la última cosa que me trajo aquí en la Banda Bó Ahora, me puedo poner una pieza dentro, pero mi problema era que con la Banda Bó Lo que tenemos en la Banda 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 para darle toda la pieza dentro de la Banda Banda Però yo frequency que abro Ahora me llegué a mi defunto Cornelio, con su celinda voltada de Bombanqui, traga especial. Esta es la clava de celinda. Ahora me llegué a mi padre, mi celinda me compro. Mi padre me compro. ¿Cuántas piezas para ir a un cilindro? Ocho piezas. Ahora me compro. ¿Cortura ocho? Ocho me tengo marcas. Entonces acabo clavarán. Ahora me marco. Me clave. ¿Qué tono le está la cultura? Ahora me refiero. y me soro, me compro que con ellas, con las cosas así. ¿Pero si no se raba como me tiene conocimiento de música también para vosotros? Bueno, me tocó un guitarista, sí. Si yo me tocó guitarra, me tocó guitarra, me tocó guitarra, y me tocó guitarra. Ahora, me tocó guitarra más, pero me tocó un buen guitarra. ¿Pero que me tocó guitarra más en casa aquí? No. Me tocó guitarra más en casa. Entonces, esa era de acortes, me conocí acortes muy bien. Pero, pero, la música, sí. No tenía mucho modo de conocer piezas. y tomaba y trá, último, me traje con suena, después para mí, como bien grande, me traje con suena, en toda la tienda de fondo, sobre el lino. Cuando Sr. Elina estaba tocando, siempre va y que está tocando mi Paraguay. Sr. Elina, ¿dónde está? Buonayro. Herrera. Aromani de fondo. Domenico. Domenico. De Paramiré. Asina de acá mamá y sin ya. Cuando se me dí que me ché. Nú hende, ni ni hende para mi Sámené, dáme irá meca, ni huén, gritas y a musí, gritas y a nada. ¿Grafos meses sin ya? nací en mi mes. En mi mes. Ahora me doó en las. Yo tenía 3 horas, pero no tenía nada más. Yo leíba. Yo leíba a mi musica. Era de Barotá, era el comienzo. Sí, sí. Así no estaba con... Mi asinha, mi mes. Música. Mi asinha traía... Estudio que ahora traía maneiro está. Ahora que ahora con carro está tocando, mi trabajo y paro. Por una hora anda a cámara se leí, no me tengo Paraguay. Mi trabajo, me tengo Paraguay. Pero aquí ahora anda a cámara se leí, no me tengo Paraguay. Paraguay. Para la piscina, por lo que es? No, no. No, no. Entonces, en la piscina, no. Las cosas están por la piscina, para que se fíjense, no? Para que se fíjense. Las cosas son muy complicadas. Cienes que tienen una piscina con la piscina. ¿Por qué? ¿Nos vamos a la piscina? Sí. Monse Rápido, ¿quién es nuestro caso? ¿Quién es la derecha? ¿Quién es la derecha o la derecha? Es la derecha, es la derecha. Pero ya, pero la granja es la tierra, ¿no? ¿Quién es la tierra? ¿Quién es la derecha? ¿Quién es la derecha? ¿Quién es el maestro? Yo, コase hotel, pero hay una derecha. ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el maestro? Pero siempre son pintores. O sea, quiere decir que hay una pieza. Para traer su casa, una pieza, un podcast... Me gustaría ingresar a un lado. ¿Quién es una pieza? Estáate en cuanto a ti... He perogado a un punto de vista. Me gusta como diusas. Opa, ¿por qué fue la vida música? Si, ¿sabes de esa lenta tanto que se daba para el piano? ¿Qué estaba aquí? ¿Me expliqué cómo piezas woulda ponerla? al final la grosvisa, toda pieza de enterra cada una pieza de enterra caja, entonces uno hace una, enterra caja, entonces botan en pieza, como están, aquí van, aquí van, van, esa caja, esa aquí está un cilindro de 45, caja de 45 Martín, esa aquí está arrancando, esa aquí es de 40 Martín, esta más chiquito, esta más dicha, pero más chiquito que sale. ¿Cómo me dice? Esclavo, entonces toca en el cuello, ¿no? Sí, el cuello, esclavo aquí, no da cuello, es unha, no de Martín. Ante cuello unha, diez Martín. Ante cuello unha, no da toca. Aquí no hay un bista, mamí, ¿no? Aquí no hay unha, no da. Aquí no hay unha, no. Ante segundo, aquí está el cuello, el cuello unha, y el cuello delante Martín. Ante cuello unha. Es bastante complicado, Serafio. A mí me ha visto ahora, ¿cómo se llama? Tirso. Hay cosas que están aquí. Hay un mecanismo muy complicado. Sí, sí. Sí. Es muy complicado, pero no es complicado si uno quiere hacer un bombón. Sí, sí, sí. Entonces basta, lógico, sí. ¿Cuál es el tiempo de tomar Serafio para traer un cilindro con ocho piezas? A mí me hacía antes de un cimán. Te voy a botar ocho piezas, pero te toca. El cimán aquí me arrancó un cilindro. Me botar un placer de nuevo, marcar, clave, y ir a la fiesta con él. De un cimán. ¿Ahora que se está tomando más tiempo? ¿Ahora que se está tomando más tiempo? Ahora, ya, ahora que se está tomando más tiempo. A mí me puede ir más tiempo, pero un pongo en cada dos pies, ¿en qué? De un cimán. Sí. Sabamos y se está. ¿Ahora que se está tomando más tiempo para traer? No, ahora que para la derecha solo me tomando más tiempo para traer. Pero para traer, más, no. ¿Ese cilindro aquí, de qué material está traer? Está traer de palo. Palo y cedro. Ah, ok. ¿Por qué me no puedo cambiar? Si, cuando te pieres arriba, ¿es un poco? ¿Ese clave está grande, no? Sí. ¿Puedo arrancar el clave, no? ¿Puedo poner otro clave? Claro. ¿Y pieza ni? ¿Qué me dice, un cacete, ¿an la tres, para ser apelar escúchia? ¿Cómo te va a poner una pieza? Sí, cuando te enviamos una pieza, ¿no? ¿En la tres, para ser apelar escúchia? ¿Entonces me traes la pieza y pones? ¿Cuánto hay orcas que hay más o menos en la corsoa aquí? Es difícil, pero me dice, ¿qué es? Pero mi solo tiene 52 cajas atrás, pero tú no está en la corsoa. ¿Y más tanto que en la Holanda? ¿Cuánto hay una casa que no viene a comprar una caja de barro? ¿Cuánto hay una casa que te costa? ¿Ahora acá te costa de 2.000 euros? ¿Tiene una cacete de granora? ¿Tiene una cacete grande? ¿Tiene una cacete grande o tú...? No, no, tú te me escurriste... ¿Tú te me escurriste? ¿Instú te me escurriste? ¿Tú te me escurriste... ¿No? ¿Tú te traes? Esas que, de manera son de 45 machucas aquí. ¿No te usé más? ¿A qué nos costó? Nos... Puedo traesís, pero... Nos lo poné a pieza de manera antes... y las piezas en la manera de estar en la pieza. Las piezas están en la flor y en la pieza. En la flor y en la margen. Esto es todo. ¿Tienes un par de cosas que pasan? ¿Tienes un par de cosas? Sí, mi amigo. ¿Tienes un par de cosas? ¿Tienes un par de cosas? ¿Tienes un par de cosas? No, no. ¿Tienes un par de cosas? ¿Tienes un par de cosas? ¿Tienes un par de cosas? No, no. No, no. ¿Tienes un par de cosas? Yo tengo el padre. Ah, ya. ¿Tienes un par de cosas? Sí. Es un par de cosas que me ofrecen. Ella va y... Rúba. Ahora está atrás acá, está poniendo las piezas. ¿Tienes un par de cosas contentos de ser aquí? ¿Orgulloso de una buena cosa? ¿Qué? Ven aquí con un cá, para que me te diga... ¿Cómo está cuando vas? ¿Cómo está cuando vas? ¿Un cá en la Buñeiro damos amistad? ¿Quién le damos al Buñeiro? ¿No me lo sabía? ¿Había que más de 10 años como ya? ¿Cómo está el plan de vida? No, no hablamos de nada y qué es lo que le dis gates. ¿No sabía? ¿Alguien? ¿Aquí? ¿En qué es lo que se habla? No, 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 no. No, no, no. Será necesito compartir el conocimiento. O sea, si me sabe el conocimiento no había ni dime. Dios, tu námenos. No te quiere, me digo, partí. ¿Para tú eres con qué? Tú tienes paciencia, dame, ¿no? No, 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 no. No sé, es la avenida Novara, Italia. No se logra conservar, pero en Italia no hay más. No, en Italia no hay más. Bueno, me está queriendo el tema de piano, piano y palo, no sé si está aquí. Con el tiempo me está queriendo que se acabó, pero ahora me está escuchando el piano y palo a las casas. En la Rúba hay un Rufo Wave también. ¿Ese es el rap? ¿No lo conocí nunca? ¿Es también un maestro más comprendente que hay órganos? Sí. Rufo Wave me no conocí, pero escribí, y aún tenía papel que escribí. Ahora me está escuchando el compuesto, pero escribí una carta para enviarme una composición, para enviarme una composición. Ella manda enviarme una composición de jeda persona. Me tengo sigue caminando, que la sigue, y ahora me llega. Yo no puedo creerlo. No quiero pasar el secreto, el conocimiento técnico. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No quiero compartir el conocimiento de cualquier órgano. No quiero compartir con mi persona. No me camina con una pasta, me da me me se pasa. Pero no, nadie pasa con la camina. Es el sitio donde se lo sacó, la rufa. La va y la pone pieza. Si, me da misa a comprar, me da chiamé con él, Bucsí poco a otro. Bucsí? Bucsí. ¿Sabes cómo la traje? Con la que me traje caja, pero para piezas sí, la traje. Me traje. Pone piezas. ¿Arabia mostré en el turco? ¿Será por mes? Sí, traje. Me mostré nada. Pone piezas. Mi sacón no pone, pero me lo pone de mi manera. ¿Qué tengo que salir a mi escopo? Si no, no pones. ¿Verdad mirar aquí? ¿Qué pones? ¿Qué pones aquí? Me voy a mazulca, voy a sorrirlo, mas conectados. El turco, el troco. El trozo de mazulca, el tío. ¿ Amaní a ella, el tío, el frasciuto, el trozo de mazulca, el váls, el olor. ¿Verdad? No, no, nada. Pero porque tenemos que usar. El saco es de los papis de georia. Sí, vamos a pegar. Una vez que me dices ponemos aquí me lo pongo. A partir de acá, me lo pongo. Botarola ahí dentro. Me saco todo el ferro. Y ya Martín. Todo el ferro sale. Todas las cosas que se hacen, las que se hacen, se hacen más de las que se hacen. Aquí tenemos el cilindro, el cilindro, el cilindro, la sierra que se hace. El cilindro se hace que se hace que se hace el cilindro. Antes de todo lo que me meto, me puse a Pusse. A ver, ahora me dice, me meto un re, me puse un re aquí, me puse un re aquí, me puse un lá, me puse un re. Según me puse aquí a mí, me puse un re. Ahora me puse a Pusse, y me puse un re aquí, y me puse aquí. El peor es que si te puse. No, 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 no. Si, me puse un re. Es que si te puse. Si te puse un re, tú peces, te puse un re. Mira, cómo número aquí, quién puse un re, tú puedes decir, ¿no? No, 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 no. Nó, ¿no? Es un poco más de trato acá. No, es un poco más de trato acá. De dónde hay acá. La primavera. Se no te ponemos más ombra. Ponemos más ombra aquí. Tú le vas a tener más ombra aquí. Es un poco más de trato acá. Es un poco más de trato acá. Es un poco más de trato acá. Esa es la que está ya. Seguida a medir el tiso. Pero encuadre el tiso. Exacto. ¿Esta toca tiso o no? Sí, es muy bueno. Ponemos pieza dentro. Ponemos pieza dentro. Ahora aquí... ¿Está ahí como pieza? No, no. Es un... Es un aquí de pieza. Sí, conmigo. Es un aquí de chines. ¿Y tú? ¿Es un aquí de chines? Ah, sí. ¿Es un chines de... No, ahora tres acá. Entonces, tenemos un patrón. Ponemos pieza dentro. Y ahora uno de los dos. Y uno de los dos. Uno de los dos. Ponemos un patrón. ¿Qué te pone? Por ejemplo. ¿Es inocente? Por ejemplo. Un, dos, mucho. Muchos de inocente. Ah, ok. Un. Un, dos. Un, dos. Necesita conmigo un, la sierra es das cerca. Anja. acá está andando. Acá, adelante, las sierras. Es aquí bien la sierra, ya está. y eso el botón con gozo o no? no, es que rápido es que rápido no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuéntame, Serapio. A mí me hace entrevista. No hubiera que he seguido a poner en contacto hacerse el dinero. Pero en los 90 años, Sí, se hablaba de que la familia vivía en la edad alta. 100 años, que me faltaba más, pero se hablaba de 100 años. Se hablaba de un román, que también vivía en la edad. La familia vivía en la edad alta. Bueno, bueno. Mi salió de compra, pero no sé... Nuestra familia no siempre vivía open. ¿Cómo vio? No hay un secreto. No siempre va ahí. Entonces, mi salió de compra. El tiempo no se nace. El tiempo malo. Malo. Malísimo. Pero... Nuestra viva open. ¿Será para su mamá también viva open? Mi mamá viva 100 años con 3 lunas. ¿Será para su mamá? ¿Será para su mamá? ¿Será para su mamá también? Sí, mi mamá también, por su mamá. ¿Cuál es la familia con la edad alta? Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela. ¿Será para su mamá? Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela. ¿Será para su mamá? Mi abuela. ¿Será para su mamá? ¿Será para su mamá? ¿Será para su mamá? Si. ¿Será para su mamá? Marcon Piesa, Marcon Celina, en la que la B. Serapio, ¿de qué pieza también? Balea. Ya. Gracias por explicar. Tocando el orador, tocando Serapio su vida también. Y nosotros toco cualquier día, ¿verdad? Ya. No, no se me lo otro. Así nos ha comenzado en nuestro programa de herencia. Se abre con Serapio Agustín Pinedo, nacida en 1922, día 26 de septiembre.